Aplastan su cabeza con una piedra para poder asaltarlo en una colonia de Ciudad Juárez-Chihuahua. Lee también, matan a martillazos al ladrón que intentó robar una casa. El cadáver de la posible víctima de un asalto apareció en un camino de terracería a pocos metros del Panteón Colinas, ubicado sobre la calle Trabajo y Unión y Progreso, en la colonia Solidaridad. De acuerdo a fuentes locales, la cabeza de la víctima fue aplastada con una piedra de gran tamaño que sus agresores le dejaron caer encima con el fin de quitarle la vida. Autoridades estatales indicaron que el posible móvil del homicidio pudo haber sido un asalto, debido a que las bolsas de los pantalones de la víctima estaban volteadas hacia afuera y sin objeto de valor en su interior. Aparentemente, el agredido regresaba a su domicilio después de haber comprado un refresco en una tienda cercana, cuando fue interceptado por al menos dos sujetos que le exigieron darle sus pertenencias. El cadáver fue encontrado boca abajo y a dos metros de una botella de refresco de dos litros. Su cuerpo presentaba señales de violencia y su cabeza evidencia de que había sido aplastada con un objeto pesado. A unos centímetros de la cabeza se encontró una piedra de gran tamaño con manchas de sangre. Las autoridades creen que esa fue el arma con la que se cometió el homicidio. En cuanto se dio aviso a las autoridades del hallazgo del cadáver, policías municipales llegaron al lugar para asegurar la escena y permitir que los peritos de la Fiscalía General de Chihuahua realizaran las indagatorias correspondientes. Fuentes locales indican que la zona donde murió esa persona, de identidad aún desconocida, es altamente peligrosa y que con frecuencia se abandonan cadáveres en las inmediaciones. Posteriormente se hizo el levantamiento del cuerpo para realizar la necropsia de ley.